Queridos vecinos y vecinas de Huechurada, representantes y dirigentes sociales, concejales electos, autoridades presentes, señor Carlos Cuadrado y equipo, funcionarios municipales y a todos quienes nos acompañan hoy, muchas gracias por estar aquí. Con mucha gratitud y humildad, junto a mi equipo, asumo el desafío de liderar esta preciosa comuna. Y quisiera comenzar agradeciendo a todos quienes nos han apoyado en este proceso. Su confianza y compromiso han sido fundamentales para construir este camino. Y estoy convencido de que este paso no es solo mío, sino que da de cada uno de los que confiaron, confían y confiarán en que Huechurada puede más. Agradezco a todos quienes con tanto cariño nos abrieron sus puertas y corazones y nos dieron la posibilidad de conocer sus más profundos anhelos y sueños. Esa es la inspiración que nos hace mirar los próximos cuatro años con mucha energía y fuerza. Les prometo, trabajaremos cada día para que los vecinos y vecinas de Huechurada vivan mejor. Agradezco también, con todo mi corazón, a mi querido equipo. Han puesto toda su energía y esfuerzo por escuchar, entender y ser capaces de representar de la mejor manera a esta linda comuna, que nos tiene a todos encantados y orgullosos. Tenemos un equipo de primera, con convicción, con talento y con todo el profesionalismo. Y estoy seguro que cada uno de nosotros dejará todo en la cancha y trabajará para construir un municipio al servicio de todos los vecinos y vecinas, sin excepciones. No solo para quienes votaron por nosotros, sino también para aquellos que hoy nos plantean el desafío de ganar su confianza y hacerlos parte activo de este proyecto. Quiero también saludar a los concejales electos. Los vecinos pusieron también en ustedes un voto de confianza y estoy seguro que podemos trabajar en equipo. Siempre digo que considero sano tener diferencias y expresarlas con respeto. Lo importante es llegar a acuerdos que tengan siempre al centro a los vecinos y vecinas de la comuna. Lo hemos dicho desde el primer minuto, Huechurada es un lugar único, una fiel representación de Chile, donde lo urbano y lo rural se encuentran, donde la historia se entrelaza con sueños de futuro y donde la esperanza late en cada barrio. Por eso cuidaremos mucho la comuna. Como la palabra lo dice, la haremos común, para todos, y seguiremos fomentando su cultura, sus raíces, su historia y su futuro. Daremos especial énfasis y fuerza a las organizaciones sociales. Ellas son el corazón y el alma de cada comuna. Siempre he pensado que sin ciudadanos organizados, nuestro país realmente se desmonora. Queremos darle herramientas, capacitaciones, espacios y las organizaciones sociales a todos los sectores para que crezcan y se puedan fortalecer. Nuestro compromiso estará en dar soluciones concretas a los vecinos del Barrero, La Pincolla, Los Libertadores, Pedro Fontoa, Sua Empresarial y todos los sectores que hacen de Huechurada un espacio diverso y lleno de vida. Lo he escuchado con atención durante estos más de seis meses y hoy reafirmo que cada decisión que tomemos será para construir una comuna más segura, integrada, con más oportunidades para los niños, para los jóvenes, adultos y adultos mayores. Sabemos que el desafío de la seguridad es urgente. No solo en materia de cámaras, tecnología, vehículos, inspectores, sino también en materia de confianza y colaboración entre vecinos, autoridades y comunidades. Devolveremos las calles y plazas a los vecinos, fomentaremos las actividades en espacios públicos, procurando que cada rincón esté iluminado y al servicio de ustedes. Huechurada cuenta con una buena infraestructura en salud, pero estamos convencidos que se puede mucho más en cuanto a calidad del servicio. Movenizaremos nuestro sistema de toma de horas, ampliaremos la infraestructura, fortaleciendo una atención integral, con un especial enfoque en salud mental y bienestar. Queremos una huechurada donde nadie quede atrás en el acceso al servicio de medicina de calidad. Nuestros niños y jóvenes son el motor y futuro de Huechurada. Trabajaremos incansablemente para garantizar mejores servicios, capacitaciones y entornos seguros donde puedan desarrollar todo su potencial. Sé que se ha especulado mucho respecto de si mantendremos o no los talleres y beneficios de los que hoy disfrutan los vecinos de la comuna. Quiero ser claro, lo bueno se va a mantener. Y es más, vamos a expandir aquello que ustedes valoran e implementaremos nuevos programas innovadores que conecten con la necesidad del futuro, con especial énfasis en tecnología, sostenibilidad y equidad. Nuestro compromiso es con los vecinos, porque nos debemos a su confianza y necesidades, pero también entendemos que ningún servicio puede ser verdaderamente eficiente si no cuidamos a quienes lo entregan. Cuidaremos a todos quienes trabajan en salud, educación, seguridad y cada uno de los servicios, porque sólo un equipo motivado y bien tratado puede ofrecer la calidad de atención que nuestros vecinos merecen. De la misma manera, la transparencia será el pilar de nuestra gestión. Cada decisión, cada peso del presupuesto, cada proyecto será tratado tal y como la ley lo exige. Queremos que la municipalidad entregue soluciones eficientes y que cada vecino confíe plenamente en que estamos haciendo las cosas bien. Todo lo que hacemos y haremos tiene un objetivo, avanzar hacia un huechurá más moderna, una ciudad inteligente donde cada vecino se siente orgulloso de pertenecer. Los invito a soñar, pero también a actuar. Es nuestro momento de consolidar a Huechuraba como un ejemplo de lo que podemos lograr cuando trabajamos unidos. Por Huechuraba, por Chile y por cada uno de ustedes. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del alcalde de Huechuraba. Este discurso que él realiza, había realizado ya el juramento junto a los ocho concejales que fueron electos por mayoría popular acá en la comuna de Huechuraba, haciendo referencias al trabajo en unidad junto al consejo municipal que ya ha sido acordado, van a estar sesionando los días miércoles tres veces al mes a las nueve de la mañana. Y además, dentro de su discurso, haciendo referencia a mantener lo que los vecinos consideraban como positivo o bueno de la gestión anterior. En este caso, el exalcalde Carlos Cuadrado, que también se encuentra presente acá en esta ceremonia que ya va en su parte final. De esa manera, entonces, es que se da el discurso ya del alcalde Maximiliano Luxic y, por supuesto, también parte de lo que ha sido el parecer del exalcalde Carlos Cuadrado, que también ha tomado el podio durante unos instantes. Ahora ya se aproximan a realizar una presentación, una orquesta que ya está instalada acá en este punto. Nosotros, como siempre, agradeciéndoles su sintonía y invitándolos a que se sigan manteniendo informados. Acá en las próximas ediciones informativas de T13 en vivo, que hemos estado, por supuesto, durante toda esta jornada mostrando gran parte de los cambios, las ceremonias de traspaso de mando que se han generado en la región metropolitana, también las otras regiones del país. Y que tengan una excelente tarde y un mejor fin de semana.